Gregorio Martínez. Muy buenas noches, abríguese por favor, hace mucho frío en la ciudad de Monterrey, les saludamos con una temperatura de tres grados centígrados, en un momento le tendremos todos los detalles del clima. Vamos directamente a la información. Anoche a esta hora le estábamos dando a conocer aquí eran noticias acerca de un hecho sin precedentes aquí en el estado de Nuevo León. Un grupo de vándalos se infiltró en lo que había sido hasta las siete de la noche una manifestación pacífica contra el aumento en el precio de las gasolinas y contra el cobro de impuestos estatales para cometer ahí una serie de agravios en el Palacio de Gobierno de Nuevo León y posteriormente desatar una serie de saqueos a comercios en diferentes puntos del área metropolitana. Debo decir, debo decirle a usted que estas personas, estas personas no representan a los ciudadanos de Nuevo León. Ellos por supuesto que no son parte del carácter que tenemos los regiomontanos. El día de hoy las autoridades estatales dieron a conocer el siguiente recuento, la siguiente estadística, las siguientes cifras. 182 personas fueron detenidas, entre ellas ocho menores de edad. Hubo 15 lesionados entre policías y civiles, 13 vehículos dañados y hubo afectaciones en al menos 27 comercios en diferentes puntos de la ciudad. Habla el gobernador del estado. Todos esos detenidos que fueron quienes dañaron el palacio y quienes dañaron las tiendas de conveniencia o centros comerciales en el transcurso de la noche de anoche, están ya detenidos. Muchos otros que detendremos en el día de hoy y que les estaremos informando. Todos ellos serán procesados y juzgados por la ley. No vamos a permitir nada de esto. Habrá castigo para los responsables, para estos vándalos que cometieron disturbios y que desde luego generaron este clima de inestabilidad anoche, por primera vez en la historia, aquí en el estado de Nuevo León. Y bueno, después de algunas horas, el recuento de los daños y también el aspecto de la fachada del palacio de gobierno, los vitrales, los vitrales que datan del siglo pasado de hace más de 100 años, obras con valor histórico y artístico, piezas del patrimonio de Nuevo León que resultaron con un daño que podría ser irreversible después de la trifulca. Se espera que durante el fin de semana se lleve a cabo un peritaje para saber a cuánto ascienden los daños en el palacio de gobierno. Hasta ahora no se sabe cuánto costaría la restauración. Habla el presidente de Conarte, Ricardo Marcos. Tienen que realizar peritajes con autoridades de Lina, por ejemplo, de Limba y también en este caso con algunos especialistas en restauración de la sociedad civil. Esto significa que entre el día de hoy hasta el lunes, como se podrán dar cuenta, hay expertos que están ya haciendo una valoración del estado actual de los vitrales. Va a ver otros que van a hacer una inspección de los remanentes que tenemos ya resguardados gracias a las autoridades de los tres museos. Y por otro lado vamos a tener la posibilidad de tener un peritaje de Limba que nos va a permitir también sacar un costeo de lo que sigue a continuación, porque el proceso de restauración va a ser arduo, eso es una realidad. Eso en el Palacio de Gobierno. También las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León, a unos metros de distancia del explanado de los héroes, también registraron algunos daños provocados por vándalos después de la manifestación que tuvo lugar la tarde noche de ayer jueves en el centro de Monterrey. Las autoridades dieron a conocer que seguirán realizando el recuento de los daños y aseguran que buscarán sancionar a los responsables. Pues también muy evidente todos los daños ocasionados en diferentes establecimientos, en diferentes comercios, en tiendas departamentales, tiendas de aparatos electrodomésticos, en diferentes sectores del área metropolitana de Monterrey. Claro, además de los daños, el saqueo, el robo de mercancía que se registró anoche hasta las primeras horas de este viernes. Mi compañero Ángel Jaramillo, con el recuento de los daños en los comercios. Adelante, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gregorio, ¿qué tal? Muy buena noche. Nos encontramos en este sitio donde el día de ayer se presentaron disturbios en la avenida Colosio y cabezada, esto al norte de la ciudad de Monterrey, donde ya observamos que a esta hora de la noche están instalando de los vitrales que fueron dañados, se encuentra ya personal que fue contratado por esta empresa mueblera, la cual prácticamente durante este día han trabajado en todos los aparadores, así como los cristales, los cuales, bueno, están ya siendo reemplazados durante este día y, bueno, ardua labor que tienen estos hombres porque han caminado entre los vidrios, entre los destrozos que dejaron estos hombres, estas personas, el día de ayer, y bueno, continúan las labores en esta zona donde ayer dábamos fe, noticia de lo que estaba transcurriendo debido a estas protestas, las cuales se salieron de control. Gracias a mi compañero Ángel Jaramillo desde el noroeste de la zona metropolitana, ya por el rumbo de Ciudad Solidaridad. Ayer a esta hora la situación era caótica, precisamente en este punto, así como en algunos otros establecimientos de la zona metropolitana. Sobre este tema, hoy la Cámara de Comercio, aquí en la ciudad de Monterrey, fija una postura, exige a las autoridades mayor vigilancia y actuación más firme y oportuna. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, dice este comunicado, reprueba los saqueos y actos de violencia cometidos el pasado jueves contra establecimientos comerciales en diferentes puntos de la ciudad. Canaco Monterrey reconoce el derecho legítimo que tienen los ciudadanos de manifestar su inconformidad ante la serie de incrementos a los precios de los energéticos y algunos impuestos. Sin embargo, estas protestas deben realizarse de manera pacífica y sin afectaciones a terceros. Continúa este comunicado diciendo, exigimos a las autoridades estatales la identificación inmediata de quienes cometieron robos, saqueos y actos vandálicos y aplicar las sanciones correspondientes para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de acciones. Y revela Canaco las siguientes cifras. Se registró el cierre ayer de cerca de 800 establecimientos comerciales ante la posibilidad de sufrir saqueos. 50 establecimientos comerciales se vieron afectados tanto en sus instalaciones como en el mobiliario y robo de mercancía. La estimación inicial por daños y robo de mercancía asciende a 70 millones de pesos, cifra que no incluye la pérdida por ventas no realizadas debido a los cierres que tuvieron que hacerse antes y después de estos eventos. Hasta aquí el comunicado de la Cámara de Comercio de Monterrey.